Estas son algunas de las noticias que usted le da este jueves en su periódico crónico. Se dio finalmente la impopular y criticada reunión entre el presidente Enrique Peña Nieto y el candidato republicano de Estados Unidos, Donald Trump. Después de esta reunión, que fue a puerta cerrada, ambos personajes salieron a dar su versión de lo ocurrido. Dice el presidente Peña Nieto, y se lo dijo de hecho en frente de Trump, que los mexicanos somos gente valiosa, que merecemos el respeto de todo mundo. También señaló Peña Nieto que México es un país que él va a defender, que él va a defender a los mexicanos, y dentro de esa defensa hizo una del Tratado de Libre Comercio, explicando cómo 6 millones de empleos en Estados Unidos provienen precisamente de la relación económica bilateral. Trump, por su parte, manejó la idea de que las fronteras deben ser seguras, de que el Tratado de Libre Comercio debe ser renegociado, porque insiste en que perjudica a Estados Unidos, y terminó la reunión diciendo que el presidente Peña Nieto era su amigo. Hubo un punto en donde hay dos versiones. Según el presidente Peña Nieto, así lo tuiteó, lo primero que hizo fue dejarle claro a Trump que México no iba a pagar el famoso muro que el republicano quiere construir, mientras que Trump dijo que no se había hablado del tema. Ya en Arizona, Trump primero habló de lo mucho que quería México, pero lo siguiente que hizo fue hablar de crímenes indocumentados, es decir, volvió a la carga, a lo normal, a la xenofobia y al racismo. Ahora, otros editores. Gracias. Bueno, en la sección internacional, la noticia del día ha sido la destitución de Dilma Rousseff en el Senado brasileño. Se consumó así una operación que comenzó hace unos dos meses, en la cual la oposición se conspiró realmente para derribar a la presidenta. Acaban también 16 años de gobierno de izquierda, del PT, y bueno, pues es una situación realmente inédita en Sudamérica. Ha habido condenas en varios gobiernos y bueno, pues vamos a ver si realmente vuelve a suceder algo parecido con el que se queda de turno, que es Michel Temer, que va hasta finales del año 2018. Dilma, cuando sus últimas palabras como presidenta en funciones fueron la historia será implacable con los que se creen vencedores. Veremos si tienes razón. Y en la sección de Ciudad, Porfirio Muñoz Ledo nos confirma que la Constitución será mucho más breve que la federal. La proyectan de 76 artículos y 7 títulos. Uno de los más controvertidos será el tema de justicia. De esto y de mucho más puede usted enterarse en Leyendo Crónica. Estos fueron los editores.